Música Música Yeah Low-ride Manos cantores Yeah Lama la vida Yeah Yeah Quiero más drugs, más bebida Y me gusta la mala vida Soy un vamp, duermo de día Vivo de noche y la noche es fría Pero soy black citizen Nunca me verás con policías En la fiesta, domine Saco otro plot y nos vamos de gira Y ahora todos quieren trap Más drugs, más bebida Y ahora todos quieren trap Más drugs, más bebida Y ahora todos quieren trap Más drugs, más bebida Y ahora todos quieren trap Más drugs, más bebida Y ahora todos quieren trap Voy por perdida la vida Y ahora todos quieren trap Atrás cocinando keto Y ahora todos quieren trap En la moto de la meta Y ahora todos quieren trap Yo tengo su medicina Yo tengo su medicina También la keto Vamendo meta Yo tengo su medicina Yo tengo su medicina Yo no quiero fancy Solo caliente Andamos de armani Nos robamos tu bitch Si fui tu snitch Vamos por ti Y ahora todos quieren trap Más drugs, más bebida Y ahora todos quieren trap Más drugs, más bebida Y ahora todos quieren trap Más drugs, más bebida Y ahora todos quieren trap Más drugs, más bebida Y ahora todos quieren trap Voy por perdida la vida Y ahora todos quieren trap Atrás cocinando keto Y ahora todos quieren trap En la moto de la meta Y ahora todos quieren trap Yo tengo su medicina Gracias por ver el video.